Alfombrilla de ratón, buscar. Los leones son súper depredadores y las criaturas a las que apuntan a menudo sucumben a sus afiladas garras. ¿Podrá el jabalí escapar de la persecución del león? Se produjo una feroz batalla. Bandada de leones hambrientos van a la madriguera cazando jabalíes. Las praderas africanas son el dominio del león, una especie que domina vastos territorios con reverencia por parte de otros animales. Todas las demás criaturas dentro de este territorio son presas potenciales de los leones, incluidos los jabalíes. En la batalla por la supervivencia, ¿saldrá victorioso el jabalí o se convertirá en presa de los leones? A medida que la temporada de lluvia se desvanece, los alimentos se vuelven cada vez más escasos y los leones se enfrentan a una crisis alimentaria. Los grandes felinos se mueren de hambre y buscan desesperadamente sus últimas oportunidades. Los jabalíes han aparecido en escena y los leones comienzan a formar un gran círculo. Acercándose al jabalí antes de atacar, los leones pueden acelerar hasta 65 kilómetros por hora en distancias cortas. Un salto perfectamente ejecutado, un poderoso mordisco en la garganta y el jabalí llega a su fin. Estos grandes felinos han recuperado el ánimo después de un largo periodo de hambre. El título de rey de los pastizales que ostentan los leones no solo habla de su fuerza sino que también refleja su estrategia de caza. Las cacerías se llevan a cabo diariamente para complementar las necesidades alimentarias de la manada. Los leones observan y mantienen el cuerpo cerca del suelo para acercarse a sus presas. Durante esta temporada, los jabalíes se congregan en grandes cantidades dentro del territorio del león, lo que los convierte en blancos fáciles. Durante cada cacería, los leones pueden capturar de dos a tres jabalíes a la vez. Debido a que consumen una gran cantidad de alimento, aproximadamente 7 kilogramos de carne por comida, los leones deben cazar con frecuencia. Las leonas asumen la tarea de cazar y se acercan a un grupo de jabalíes. Un león persigue la priesa mientras otro acecha. Cuando el jabalí cambia de dirección, cae en la trampa de los leones. Es la forma más sencilla de garantizar una caza exitosa. Con innumerables opciones de presas para elegir, estos cazadores han estado mirando a la familia de los jabalíes porque, en comparación con especies más grandes, cazar... En Thorny Bush Game Reserve, tres leones intentan sacar a un jabalí de su madriguera. Debido a la importante desventaja numérica, el jabalí solitario es impotente contra los tres leones. Es atrapado y muere mientras los leones lo arrastran afuera. Número 9. En la Reserva Nacional Masaimara en Kenia, un león mayo usa sus dos patas delanteras para cavar en el suelo. Se está preparando para atacar un jabalí. En poco tiempo, el león mayunta sus afilados dientes en el cuello del jabalí y concluye su caza. En el sendero del Parque Nacional, una cría de jabalí busca diligentemente comida sin darse cuenta de que la leona está al acecho. Los depredadores esperan en silencio a que el jabalí caiga en su trampa. Cuando el jabalí se da cuenta, ya es demasiado tarde. Ha caído en la trampa mortal de la leona. Para especies carnívoras como los leones, cualquier animal expresa potencial, incluidos los jabalíes. No se trata solo de un león contra un jabalí, hay muchas otras batallas de animales esperando que explores. No apartes la vista de la pantalla y sigue viendo las batallas en la naturaleza más brutales que hemos recopilado. El rey de las praderas africanas está en su expedición de caza. La presa que el león busca en lo profundo de la cueva es un jabalí. El león no tarda mucho en capturar a su presa. El orgulloso león ahora tiene una comida satisfactoria que lo sustentará durante varios días. El jabalí cae en su madriguera con muchas vías de escape, pero el león es inteligente. Guarda las entradas de la madriguera hasta capturar a su presa. El jabalí cae en la trampa, intenta huir por otra salida, pero es emboscado por el león. Se trata de una exitosa sesión de caza del león. Los leones están muy ocupados en esta expedición de caza. Este es el territorio del jabalí. Con maniobras de caza familiares, los tres leones sacan rápidamente a la presa. El jabalí no es lo suficientemente fuerte para resistir y escapar de las poderosas mordeduras de los leones. Tener que criar muchos cachorros de león plantea desafíos para la leona, especialmente cuando se trata de proporcionarle suficiente alimento. Decide emplear todas sus fuerzas en esta expedición de caza de jabalíes. Sin embargo, ha elegido la presa equivocada. El jabalí resiste más ferozmente de lo que esperaba y se da cuenta de que no tiene la ventaja. Así, el viaje de caza ha llegado a su fin y quizás el león se esfuerce más en la próxima cacería. Las máquinas de caza van en busca de su cena. Dos leonas atrapan rápidamente al jabalí. Pero la codicia del león macho, cuando se acerca para reclamar su parte, le brinda al jabalí la oportunidad de escapar. A veces, el motivo del fracaso proviene del propio compañero. El jabalí es capturado por el león y se convierte en una herramienta para enseñar a los cachorros a cazar. El valiente guerrero jabalí se resiste valientemente a los leones. Se levanta con decisión y contraataca a los leones. El jabalí aprovecha la oportunidad para escapar, pero falla cuando la leona lo ataca una vez más. El resultado es predecible. El jabalí se convierte en alimento para la manada de leones. El león acaba de terminar una elección de caza con sus cachorros e inmediatamente estos inician una nueva expedición de caza. Una de estas cuevas contendrá lo que necesitan. El león acaba ferozmente y captura rápidamente a una cría de jabalí. Sin embargo, la madre indefensa solo puede mirar con desesperación. Si ella viniera al rescate, se convertiría en la comida del león. Para un león, capturar un jabalí parece demasiado fácil. Una vez que la presa está completamente sometida, la manada de leones se reúne para disfrutar de la comida. Sin embargo, esta pequeña presa no es suficiente para proporcionar alimento suficiente para toda la manada. Quizás necesiten buscar presas más grandes para mantener su supervivencia. La fuerza de león supera con creces a la del jabalí y en esta lucha la victoria pertenece al león. El jabalí es sacado de su madriguera y aunque éste intenta resistir, el poderoso mordisco de león lo domina por completo. El jabalí está siendo controlado por un leopardo y parece que se convertirá en su presa. Sin embargo, el león macho hace acto de presencia. ¿Crees que el león rescatará al jabalí? No, vino a robar la presa de las garras del leopardo. Compartiendo el mismo destino, pero el beneficiado de este encuentro de caza es el león. En Masaimara, la estación seca se extiende de junio a octubre. Los rayos del sol alcanzan a la manada de leones, además del hecho de que tienen hambre. En promedio, cada manada consta de unos 15 miembros, siendo las hembras las principales cazadoras de la manada. Están observando y acercándose hábilmente al búfalo. El pelaje del león se mezcla con el color de la hierba, proporcionando un camuflaje perfecto. Cuando la presa está lo suficientemente cerca, los leones rodearán esta enorme presa. Los búfelos pueden correr, pero no escapar. Los leones pueden alcanzar velocidades de hasta 60 kilómetros por hora, y aunque su resistencia no es considerable, es suficiente para esta caza. Los búfalos poseen cuernos apilados como armas, mientras que los leones son depredadores astutos. Las leonas toman la iniciativa, saltan sobre el lomo del búfalo, y al mismo tiempo enseñan a los jóvenes cómo cazar una presa tan colosal. Los dientes largos de 2 pulgadas se hunden en la carne, y el peso de los leones es suficiente para dominar al búfalo. Cuando la presa cae, marque el final de la caza. Quizás esta captura proporcione suficiente sustento a sus estómagos para los próximos días. La prolongada sequía persiste en el Parque Nacional Ruaja. La inmensa manada de búfalos se congrega alrededor de los únicos pozos de agua que quedan. El agua es su salvavidas. Deben beber o morir. Junto al búfalo, cerca de estos pozos de agua convive una manada de leones hambrientos durante muchos días. Sus ojos observadores y sus posturas preparadas para la acción, pero su gran número crea un plenés y incontrolable. Los leones han perdido la oportunidad. Lo que empezó como una cacería se ha convertido en una batalla en la que ambos bandos forman una barrera defensiva. Los búfalos pueden soportar el calor, pero los leones no. La terquedad no ofrece ninguna ayuda a la manada de leones. Deben buscar otra presa u otra oportunidad para continuar su existencia. En el delta del Ocabango, cuando la temporada de lluvias llega a su fin, todos los animales aprovechan este agradable periodo. Los búfalos tienden a permanecer juntos cuando sienten peligro. Esta es una estrategia para dificultar que los depredadores atrapen a cualquier miembro de la manada. Sin embargo, un miembro descarriado se convierte en una preocupación principal y también en una oportunidad para los leones. Poseen una fuerza de mordida de alrededor de 650 PSI libras por pulgada cuadrada. Un león macho debe usar este poderoso mordisco para silenciar a la presa antes de que su manada llegue para ayudar. A toda presa, el búfalo carga como un guerrero y sus apilados cuernos curvos hacen que los leones sean cautelosos. La caza ha fracasado, pero los leones tienen muchas otras oportunidades de dominar al búfalo. En el Parque Nacional Crooker, que sirve como hábitat para la mayoría de las monarcas de Pastizal, los leones, dos leones machos, Fourways y Tarshwood, controlan actualmente las manadas Maceti y Liupan. Se están moviendo hacia el norte y se embarcan en una casa de búfalos para satisfacer sus estómagos hambrientos. Los leones machos saltan sobre los lomos de los búfalos con el objetivo de controlar a la presa evitando sus cuernos. Los búfalos exhiben mentalidad de rebaño. Otros miembros llegan para pescar a sus camaradas. Los leones tienden a atacar por detrás, derribando a la presa y terminando con un mordisco en la garganta. Los 30 dientes de los leones y su fuerte fuerza de mordida rápidamente privan de la vida al búfalo. Cada león consume una cantidad sustancial de alimento a aproximadamente el 40% de su peso corporal. Por eso cazan frecuentemente búfalos. Los parches de pasto seco en mala mala sirven como excelente camuflaje para los depredadores. Los miembros de la manada de Cambula han identificado su objetivo. Las leonas pueden iniciar un ataque desde una distancia de unos 10 metros, pero los búfalos contrarrestan sus avances como defensas decididas. La caza concluye en fracaso. En realidad, la tasa de éxito de la caza de leones es bastante baja, con aproximadamente una caza exitosa por cada 20 intentos. Este es solo uno de sus muchos intentos fallidos. La máquina depredadora, un título reservado exclusivamente a los leones, los gobernantes de las praderas. Necesitan acabar con los búfalos, un festín enorme para sus días de hambre. Una criatura que pesa mil libras contra un atacante que pesa apenas 270 libras. Esta diferencia no es un problema significativo para un león. El arma del búfalo es su par de cuernos, mientras que los leones poseen orgullo, garras y fuerza para morder. Los grandes felinos cuentan con una fuerza de mordida 30 veces mayor que la de los gatos domésticos. Un búfalo de 100 libras es suficiente para alimentar a varios felinos grandes, consumiendo alrededor de 30 kilogramos de carne en una comida durante una semana. El mayor orgullo que sienten es cazar la presa que más temen. Para darse un festín con un búfalo, cada miembro desempeña un papel, pero para derrotarlo, un valiente guerrero león debe tomar la iniciativa. Las leones no pueden cazar solas a sus presas, requieren trabajo en equipo. Los leones machos poseen menos habilidades de caza en comparación con las leonas. Sobresalen principalmente en combate. Es un fracaso. Una de las 20 cacerías fallidas se cambia por un único éxito. La temporada de lluvias ha llegado a su fin, y es la época en la que los leones se reúnen a lo largo del río Luangua para cazar presas. Una gran manada formada por leones machos, leonas y cachorros de león, un sistema social complejo, trabajan juntos para derribar a los búfalos. No pueden conseguir presas grandes con regularidad, lo que implica que la vida se volverá aún más difícil durante la prolongada estación seca. Lamentablemente, pero esta sola advertencia es suficiente para demostrar su poder. Este es su reino, inviolable ante cualquier intrusión. Parque Nacional Kruger, una de las reservas de caza de África. El depredador más grande aquí, el león, es conocido por su alto carácter territorial. Los machos dominantes poseen bastos territorios para el dominio, la caza y el desarrollo del orgullo. Dos leones machos irrumpen en el territorio de cuatro reyes feroces. En la persecución, un león macho es capturado y atacado. Los refugios de desafío resuenan ferozmente. Un león macho posee una fuerza de mordida de hasta 650 PSI. Una mordida que no necesariamente apunta al cuello. Una herida en un punto vulnerable es suficiente para someter al oponente. La victoria suele ser difícil de alcanzar, pero salvarse es un privilegio. Es una profunda lección sobre el territorio en la vida de este león macho. La reserva de caza Londolosi se encuentra en plena temporada de lluvias en contraste con su clima habitual. Entre los leones, la tensión aumenta. La leona Zalala se ve acorralada por la postura orgullosa de Ensebo y los machos de Birmingham. La leona Zalala es una vez y media más pequeña que los leones machos y carece de melena protectora alrededor del cuello. Sin embargo, los machos la apuntaron a la cola. Las salidas son bastante graves, pero el valiente guerrero se mantiene inflexible. Los machos se marcharán rápidamente. Tal vez sin realmente la intención de matar a la leona, pero las persecuciones por estas heridas podrían afectar su capacidad de caza. Es un castigo costoso. Las llanuras de Namiri, gobernadas por un rey llamado Bob Jr., la fuerza del orgullo se debe a las luchas y protecciones de Bob. La esperanza de vida promedio de un león macho en estado salvaje oscila entre 8 y 10 años, pero Bob parece envejecido y debilitado frente a la colisión de leones nómadas. La causa principal de este conflicto es la adquisición de territorio. Estos tres leones jóvenes buscan venganza después de que Bob expulsara previamente una colisión de siete leones nómadas del territorio. Una herida anterior no cicatrizada todavía sigue luchando, mientras los tres leones jóvenes se turnan para usar sus afilados colmillos de dos pulgadas en largo con una fuerza de mordida de hasta 650 PSI para atacar a Bob. Un mordisco letal en la espalda provoca la completa derrota de Bob. Cada batalla tiene su conclusión. La derrota de Bob marca el fin de un poderoso imperio y marca el comienzo de la era del reinado de los nuevos reyes. El ciclo cíclico continúa mientras persiste la búsqueda del rey sucesor. Un macho grande de Black Rock Pride en Masai Mara fue molestado por una joven leona de otra manada mientras se daban un festín con un búfalo. La jerarquía alimentaria dentro de la sociedad de los leones implica principalmente que los leones machos comen primero, seguido por las leonas y finalmente los cachorros. Las perturbaciones pueden hacer que los leones machos conviertan a las leonas en sus presas. En la reserva de casas Avisans, un león macho de cuatro años se aventuró en el territorio de dos leones machos dominantes de nueve años. Los machos agresivos rápidamente tomaron el control y gradualmente mataron al joven león con mordiscos en el cuello y la cola. Esto demuestra la severidad de la propiedad territorial y la brutalidad de las especies salvajes. El clima seco agota las fuentes de alimento y dificulta la caza. La manada de leones debe trabajar duro para conseguir esta comida. Las hembras que cazan grandes búfalos deben defender su alimento y su espacio territorial de otras leonas errantes. Las máquinas cazadoras derrotan con potentes mordiscos a las leonas errantes. La importante diferencia numérica es una desventaja. Las leonas saben que deben retirarse para asegurar su supervivencia. Las heridas podrían incapacitarlos para cazar. En varios paisajes de África se puede encontrar la presencia de leones. Pueden ser parte de una colisión o individuos solitarios. La razón por la que los leones se vuelven solitarios a menudo se debe a que fueron expulsados de una manada. Por lo general, los leones machos intentan unirse a una nueva colisión, pero esto representa una amenaza para los cachorros dentro del grupo y no es aceptado por las hembras. Son expulsados mediante el método más primitivo, el combate. Quizás el león macho viva una vida solitaria o establezca un nuevo imperio propio, compitiendo con la manada existente. Por alguna razón, dos leones machos atacaron a una leona. A pesar de haber sido herida anteriormente, no mostró miedo ante el doble asalto de los leones machos. Incluso estaba preparada para contraatacar. Ese es el espíritu de un guerrero. En Mala Mala, un león macho se peleó con dos hembras subadultas. Estas jóvenes leonas eran feroces y valientes y se mantenían firmes contra el león macho con golpes de garras afiladas. El león macho retrocedió rápidamente ante su ferocidad. Hola, bienvenidos al canal Momentos de Vida Silvestre. Momentos de Vida Silvestre es un canal para explorar la vida silvestre épica con criaturas asombrosas. Traemos escenas de persecuciones dramáticas, historias emocionantes y espeluznantes en la naturaleza. Nuestro equipo trabaja investigando sobre la vida silvestre. ¿Te encanta explorar el mundo salvaje y los animales como leopardos, leones, tigres y hienas y perros salvajes africanos? ¡Suscríbete al canal!